Buenos días alumnos, hoy día viernes vamos a ver perímetros y áreas en razonamiento matemático. Vamos a ver el primer ejercicio. Me piden ayer el perímetro de la región sombreada, en este caso sería la región punteada, si ABCD es un rectángulo. A ver, el perímetro es la suma de los lados, ¿está bien? Pero aquí sería la suma de los bordes, miren B. Cuatro más los que mide esto de aquí, más cuatro más él, ya que es un rectángulo. Él es cuatro unidades también. Ya, ahora miren chicos, ¿cómo hacemos para calcular lo que mide él? Porque él es muy fácil, ¿no? Él es cuatro más cuatro, pero sería más la longitud de él, más la longitud de él. ¿Está bien? Ahora miren, si ustedes se dan cuenta, él es la mitad de la longitud de una circunferencia. Vamos a poner una observación por acá para explicarles algo. Observación. A una circunferencia se le puede hallar su longitud. Miren. Vamos a dibujar una circunferencia pequeña y para que se den cuenta lo que les quiero explicar. Si yo tengo una circunferencia, la circunferencia es el borde, no se olviden, ¿ah? Y el círculo es todo con lo de adentro. Como si cortaras una cartulina y todo sería el círculo y el borde nada más sería la circunferencia. Si su radio de L es R, vamos a ponerle aquí. Yo a la circunferencia le puedo hallar su longitud, o sea, lo que mide todo esto. Si tú le pones una pita de acá hasta acá y estiras la pita, eso sería la longitud de la circunferencia. Se le pone como L con una bolita así. La longitud de la circunferencia sería 2pi por el radio. ¿Está bien? Y al círculo, que es todo, se le puede hallar el área. El área del círculo sería pi. Ese 2 sube como exponente. Pi por radio al cuadrado. ¿Está bien? Ya, entonces, miren, si me piden la mitad de la longitud de una circunferencia, la mitad sería 2pi por el radio sobre 2. Si el ángulo fuera 90 grados, o sea, si me piden la cuarta parte, sería 2pi por el radio sobre 4. Es depende de qué fracción me pidan del círculo, ¿está bien? De la circunferencia. Pero si tú te das cuenta, él es la mitad de una circunferencia, miren, y él es la otra mitad. O sea, si tú juntas él y juntas él, haces todo una circunferencia. Pero necesito el radio. Si él es 2 sobre pi, cada radio de aquí vale 1 sobre pi. Él sería 1 sobre pi. Él sería 1 sobre pi. Pero como es un rectángulo, él también vale 2 sobre pi. Entonces, él es 1 sobre pi. Y él es 1 sobre pi. Miren, A tienen que coincidir en el radio, obviamente. Su radio de él es 1 sobre pi, de él también. Bien, entonces hablamos de la misma circunferencia. ¿Cómo lo expresaríamos? A ver, sería así. Ponemos así. Perímetro, su símbolo es 2p. Perímetro sería igual así. Primero, sería bc. Vamos a poner primero esto de aquí. bc más ad. bc más la longitud del arco cd más la longitud del arco ab, que vendría a ser la longitud de toda la circunferencia cuyo radio vale 1 sobre pi. ¿Está bien? Ya, entonces hacemos esto de aquí. Cuando tenemos varios círculos, le especificamos aquí el radio de cada uno. Entonces, acá el radio de él es 1 sobre pi. Ya no lo ponemos porque es el único radio que aparece. Eso lo vamos a ver en ejercicios posteriores. Ya reemplazamos nada más. bc, ¿cuánto vale? bc vale 4. bc vale 4 más la longitud de la circunferencia de radio 1 sobre pi. Sería 2pi por el radio, pero el radio vale 1 sobre pi. Le pusieron 1 sobre pi para que se eliminen los pi. Miren. Continuamos por aquí. El perímetro sería 4 más 4 me da 8. Y se va aquí el pi. 8 más 2. El perímetro de la figura sombreada sería 10 unidades. Y nada más. En el ejercicio número 2 también me piden hallar el perímetro de la región sombreada. En este caso sería la región punteada. ¿Está bien? Miren, a ver. ¿Cómo hacemos eso de ahí? Tenemos que sumar 12 más este arco de aquí. Miren, más este arco de acá. Miren, 12. No necesariamente tienen que sumar en orden. El más el. Más el. Más el. Más el. Más el. Pero pueden hacer esto de aquí. Miren. A ver. El símbolo de perímetro es 2P. Sería así. Primero AD. Primero los segmentos. ¿Está bien? AD más BC. Más. En realidad lo que me están pidiendo es sumar el más el. Pero mejor sumen el y el. Que vendría a ser la longitud del arco AC. Longitud, miren. Del arco AC se pone así. Longitud del arco AC más quién. Y este de aquí sería la longitud del arco BD. Entonces ya tenemos el ejercicio planteado. ¿Está bien? No se olviden. Sería el más el más el más el más el más el. Pero puede sumar el. Todo el. Que sería el más el. Todo el. Que sería el más el. Y el de aquí. ¿Está bien? Si el es 12, el es 12. Me están diciendo que es un cuadrado. No en el enunciado, sino aquí. 90, 90, 90, 90 y 12 y 12. ¿Está bien? Ya. A ver. Vamos a ver. No se olviden que la longitud AC. Su. Miren. El ángulo que lo. Respectivo. Su ángulo respectivo de este arco es 90 grados. Quiere decir que es la cuarta parte. De la longitud de la circunferencia. ¿Está bien? Sería así entonces. AD vale 12. BC también vale 12. Longitud de AC. Sería la longitud de la circunferencia. Que sería 2 pi por el radio. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el radio de esta. De este cuarto de circunferencia. Su radio vale 12. Pero no está completo. Tenemos que ponerlo sobre. ¿Sobre cuánto? 90 grados es la cuarta parte. Ahorita les explico cómo se hallaría si no fuera 90 grados. Más. La longitud del arco BD. Este es el arco BD. Este arco de aquí. ¿Se dan cuenta que es la cuarta parte porque es 90 grados? ¿Sí? Entonces sería. 2 pi por el radio. El radio también vale 12. 12 sobre 4. Y ahí tenemos que operar nada más. Perímetro sería. 12 más 12 es 24. Más. A ver. Acá se simplifica. Cuarta 1. Cuarta 3. Cuarta 1. Cuarta 3. Me queda 3 por 2. Me queda 6 pi. Más. 6 pi. Entonces el perímetro quedaría. 24 más. 6 pi más 6 pi es 12 pi. Se suele factorizar. ¿Ya está bien? ¿Qué tienen en común 24 y 12? Tienen 12 ava. 24 entre 12 me da 2. 12 pi entre 12 me da pi. No te olvides comprobar. Si es que piensas que te has equivocado al factorizar. 12 por 2 es 24. 12 por pi es 12 pi. Propiedad distributiva. Como hay centímetros. El perímetro es centímetro. Porque está sumando las longitudes de los lados. Ejercicio número 3. Me piden hallar el área de la región sombreada. Ahora, la región sombreada vendría a ser un cuadrilátero cóncavo. Miren. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 lados. No hay una fórmula específica para hallar el área de él. Entonces podemos hacerlo restando. Miren qué tal si hacemos así. El área sombreada. Sería igual al área. Del triángulo grande. Vamos a ponerle vértices. Acá le ponemos A. A este punto de aquí le ponemos B. A el C. Ya le ponemos B. Por aquí. Ya está. Entonces sería el área del triángulo. Grande. Que es el triángulo. ABC. Menos el área del triángulo. Más pequeño. Miren. Menos el área del triángulo. ADC. Imagínense que este es un triángulo hecho de cartulina. Si tú le cortas este triángulo de aquí. Te va a quedar lo sombreado. ¿Está bien? Ya. Necesitamos la base y la altura para hallar el área de un triángulo. ABC. Él es un cuadrado. 90, 90, 90, 90, 90. Tienes A. Y él es A medios y A medios. La suma vale A. Entonces es un cuadrado. La base vale A. Vamos a ponerlo con rojo. La base entonces vale A. Lo voy a poner así. ¿Y cuánto valdría la altura? Para el triángulo grande, la altura vale A. ¿Está bien? Y para el triángulo pequeñito, la altura vale A medios. Entonces lo hacemos así. Miren. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Triángulo grande, base A. Altura también vale A. Porque es desde aquí hasta acá. A medios más A medios me vale A. Sobre 2. Base por altura sobre 2. Menos área del triángulo ADC. La base también vale A. Pero en este caso la altura vale A medios. A por A medios. ¿Y cómo hacemos para poner el sobre 2 ahí? Sobre 2 es lo mismo que poner por un medio. ¿Está bien? No se olviden de eso. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2 es por un medio. Ya efectuamos eso y sale el ejercicio. Acá sale A por A. Me da A cuadrado sobre 2. Menos A por A. A cuadrado sobre 2 por 2 es 4. Ya tenemos que restar eso de ahí. Vamos a multiplicarle aquí por 2 y por 2. Vamos a especificar ahí lo que hemos hecho. Por 2 arriba y por 2 abajo. Para volver las fracciones homogéneas. Pero supuestamente esto lo tienen que hacer mentalmente. 2 A cuadrado menos A cuadrado me queda un solo A cuadrado. Acá me queda 2 por 2 es 4. Con 4 queda 4. Ya que son homogéneas. Y se acabó. Me piden el área. No me dicen si es centímetros o metros. Le pones unidades cuadradas. Por lo tanto sale A cuadrado sobre 4 unidades cuadradas. Ejercicio número 4. Me piden hallar el perímetro de la región sombreada. Ahora miren. A ver. La región sombreada es esto. L más L más L más L más L más L. Todo esto es la región sombreada y el perímetro sería 8 más 16 más 8 más la longitud de este arco cuyo ángulo central vale 90 más la longitud de este arco cuyo ángulo central vale 90. Los dos este arcos tienen el mismo radio 8, 8, 8 y 8. Entonces los podemos juntar o como ustedes desean. A ver. Vamos a ver. Vamos a poner aquí perímetro. 2P sería la longitud de AM, MA, segmento AM más AD más ND más el arco NP más el arco NP. Ya está. A ver. Empezamos uno por uno. Aquí. AM vale 8. AD vale 16. ND vale 8. NP. ¿Cómo haríamos para hacer NP? Miren. NP sería la longitud de la circunferencia pero la cuarta parte ya que él es 90. O sea sería 2P por el radio que vale 8 sobre 4. Es la cuarta parte ya que él es 90. El otro sería igual 2P por el radio. Su radio vale 8 también sobre 4. Ya está. Y solamente tenemos que efectuar ahí. 8 más 16 más 8. 8 más 8, 16 más 16 me da 32. Acá le sacas cuarta 1, cuarta 2, cuarta 1, cuarta 2. 2 por 2 me da 4P. 2 por 2 me da 4P. Me quedaría 32. Miren bien cómo se resuelve. 4P más 4P me da 8P. Factorizamos. 32 y 8, ¿qué tienen en común? Tienen octava. Le sacamos octava. 32 entre 8 sería 4. 8P entre 8 sería Pi. Quedaría 8 por 4 más Pi. Está bien, pero vamos a ponerle aquí. Si tiene unidades. No, no tiene centímetros ni metros. Se pone unidades. Ejercicio número 5. Me piden hallar el área de la región sombreada. La región sombreada no es una figura conocida, miren. Parece un triángulo, ¿no? Pero no. Es como un triángulo, pero así curvilíneo. Ya, vamos a hallar el área de esa región, pero lo vamos a hallar restando. El área del triángulo grande menos el área de cada sector circular. ¿Está bien? Pero el triángulo grande es un triángulo equilátero. Su lado mide 4, 4 y 4. Y ellos son sectores circulares, miren. Radio 2, radio 2. ¿Está bien? Ya. Vamos a ponerle vértices aquí. Le llamamos ABC. No era parte del problema. ¿Está bien? Acá le vamos a llamar MNP. A ver, vamos a ubicarnos aquí. El área de la región sombreada, ponemos así. Área sombreada sería el área del triángulo, el triángulo ABC, triángulo equilátero, ¿está bien? Triángulo ABC, menos el área de los tres sectores circulares. Pero si se dan cuenta ustedes, tienen el mismo área, miren. ¿Por qué? Vamos a ver. En un triángulo equilátero, su ángulo central mide 60 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, los tres sectores tienen el mismo área, ya que miden 60 grados su ángulo central y tienen el mismo radio. Entonces, no voy a poner área, sino voy a poner tres veces el área de uno. Pero les voy a poner así. S, S, S. La superficie de ellos son iguales, por eso le pongo S a cada uno. Acá sería menos tres veces S. O sea que si al triángulo le quito tres veces S, me queda lo del medio. Tres veces uno de ellos. ¿Está bien? Ya, ahora vamos a hallar el área de este sector circular. ¿Cómo se halla el área de este sector circular? Miren, chicos, el área de un triángulo, de un sector circular, es ángulo que barre, que sería 60 grados, sobre 360 pi por radio al cuadrado. Lo vamos a poner por aquí, como observación. Para explicarlo bien. Ustedes saben, a ver, les voy a explicar bien. Ustedes saben, ustedes saben que el área del círculo, ya saben, no se dice área de la circunferencia, se dice área del círculo. El círculo abarca todo. El área de un círculo de radio, de radio R, ¿está bien? Sería así. Su área sería pi por radio al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si es una parte nada más del círculo? No todo. Es como si de una torta agarraran un pedazo. Algo así. Miren. El centro está aquí. ¿Qué pasa si agarran solo una parte del círculo? ¿Está bien? Y me piden hallar ese área. No se olviden que me tienen que dar el ángulo para saber cuánto es la abertura. Si el ángulo le llaman alfa y el radio sería R, yo puedo hallar el área de esta parte de aquí. Vamos a puntearlo así. Para saber que nos estamos refiriendo a este área de aquí. Ya está. ¿Cómo calculamos ese área? El área sería una parte del área del círculo. Pero, ¿cómo una parte? ¿Qué parte sería? No se olviden qué parte es. El ángulo alfa tiene que ver con el ángulo de la abertura. Sobre todo. ¿Qué parte es? Alfa sobre 360 grados. Todo. Alfa sobre 360 grados. El área del círculo. O sea, pi por radio al cuadrado. Miren. Pi por radio al cuadrado. Pero se le aumenta alfa sobre 360. Está en esa proporción. ¿Está bien? Ya. ¿Aca cuánto vale alfa? Vale 60 grados. Sería 60 sobre 360. Sale un sexto. O sea, es la sexta parte. Obviamente, es la sexta parte si vale 60 grados. Todo es 360 y 60 es la sexta. Por eso que cuando es 90, es la cuarta parte. 90 sobre 360, 90 va 1, 90 va 4, la cuarta parte. Y cuando es 180, o sea, la mitad, sería 180 entre 360, 180 va 1, 180 va 2, es la mitad. ¿Está bien? Ya. A ver, hacemos eso de aquí. Área sombreada sería. Área del triángulo equilátero. ¿Cómo calculas el área de un triángulo equilátero mediante esta fórmula? Lado al cuadrado, raíz de 3, sobre 4. Yo me acuerdo de esta fórmula del triángulo equilátero porque había el número 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, así. 2, 3, 4. El lado del triángulo equilátero vale 2 más 2, 4. menos 3 veces el área sombreada, perdón, 3S, que es el área del sector circular. ¿Cómo se calcula su área? Sería ángulo central 60 grados sobre 360 grados el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Pero su radio vale 2. Ya está. Y resolvemos eso y me tiene que salir el ejercicio. Continuamos por aquí. Acá me da 4 al cuadrado, me da 16. Vamos a ponerlo de hilo, simplificamos. 16, raíz de 3, sobre 4. Menos, sesentaba 1, sesentaba 6. Tengo 3 y tengo 6. Tercia 1, tercia 2. 2 al cuadrado me sale 4. 4 por pi es 4 pi sobre 2. Y acá volvemos a simplificar. Cuarta 1, cuarta 4, mitad 1, mitad 2. ¿Cómo sería el área sombreada entonces? Ahí me queda 4, ¿no? Sería 4 raíz de 3, 4 por raíz de 3. 3 menos 2 pi. Si desean, le factorizan este 2. Área sombreada sería 2. 4 raíz de 3 entre 2 sería 2 raíz de 3. menos 2 pi entre 2 me da pi. No se olviden que esa área no me dan ninguna unidad, no me dicen si es centímetros o metros, se pone unidades cuadradas. Ejercicio número 6 y último ejercicio de la clase, me piden hallar el área de la región sombreada. La región sombreada es un triángulo en el cual no tengo ni la base ni la altura, pero me voy a apoyar en ellos dos. Miren, a ver, este triángulo de aquí es equilátero. Estos tres puntos significan que lo que mide él es igual a lo que mide él y es igual a lo que mide él, pero miden 2 metros cada lado. ¿Está bien? Este triángulo también es equilátero porque tiene los mismos símbolos acá. Quiere decir que los lados son iguales y miden 4. Voy a usar esto de aquí. Vamos a hacer la fórmula trigonométrica para hallar el lado de ese triángulo. Si él mide 4, él mide 4, este lado también mide 4. Si él mide 2, él mide 2 y este lado también mide 2. Pero no te olvides que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados, los tres. No lo voy a poner aquí y acá para no saturar el dibujo. Este ángulo también mide 60 grados. Vamos a calcular cuánto mide alfa. ¿Está bien? Es un ángulo llano. 60 más 60 más alfa tiene que ser 180 grados. ¿Está bien? Vamos a poner acá solución. A ver, ya pueden ir calculando alfa mentalmente, ¿no? Pensar es bueno, chicos. A ver, ¿cuánto vale alfa? Alfa. Más 60 más 60 es igual a 180 grados. Alfa más 120. El 120 pasa a restar y alfa sería 180 grados menos 120 grados. Entonces, ¿cuánto valdría alfa? Alfa también valdría 60 grados. Entonces, profesor, ¿quiere decir que este triángulo también es equilátero? No, no, no. Solo él vale 60 grados. Y vamos a usar la fórmula trigonométrica para hallar el área de un triángulo. Por aquí, a ver, vamos a ponerlo aquí. Observación. Ya que estamos en perímetros y áreas, vamos a ver la fórmula trigonométrica. Si yo tengo un triángulo, un triángulo cualquiera, en donde me dan uno de sus ángulos y los dos lados que lo forman, miren, tengo el ángulo y los dos lados que lo forman, entonces su área sería así. A por B sobre 2, o por un medio, ya saben ustedes, por el seno del ángulo, o sea, el seno de alfa. ¿Está bien? Esa es una fórmula trigonométrica para hallar el área de un triángulo. Entonces decimos así. Área sombreada o área buscada sería, por la fórmula trigonométrica, tenemos, miren, los lados que forman el ángulo, sería 2 por 4 sobre 2 por el seno del ángulo que forman esos dos lados, que sería alfa y es 60. Bueno, la fórmula trigonométrica la van a usar cuando tengan un ángulo que es conocido con más razón, ¿no? ¿Está bien? A ver, el área sombreada sería, simplificamos, le sacamos mitad a cualquiera de los dos, no a los dos al mismo tiempo. Mita 1, mitad 1, me queda 1 por 4, 4, seno de 60, cateto opuesto, raíz de 3 sobre hipotenusa. La hipotenusa en el triángulo de 30 y 60 es 2. Simplificamos, mitad 1, mitad 2, el área sombreada me estaría saliendo 2 raíz de 3 unidades cuadradas. Ah, ahora sí me dan, miren, metros. Entonces se pone 2 raíz de 3 metros cuadrados y con eso estaríamos acabando la clase.